Música Yo vivo por su amor Yo vivo Continúa una tradición antiquísima que se practica para celebrar el acto de piedad y sacrificio de Cristo para salvarnos. Esta fue en el parque Malio Fabio Altamirano a las 10 horas, donde centenares de familias cuasintecas y turistas de diversas regiones presenciaron el momento en que un Jesús custodiado por soldados judíos, quienes se exigían fuera juzgado por hacerse llamar el rey de los judíos. Jesús es presentado ante Pilatos, donde se esperaba el juicio que este haría. Entonces Pilatos, convocando a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo. Me han presentado a este hombre como seductor del pueblo y habiendo un interrogado aquí delante de ustedes, ninguna culpa he hallado en él de cuanto le acusan. La gente gritaba, ejecútalo, ejecútalo. Poncio Pilato se lavó las manos. La sentencia estaba dictada de esta manera. Y ni a un Herodes porque a él se lo mandé. Viendo que nada se ha aprobado que merezca muerte, lo soltaré después de haberlo castigado. ¡No lo puede ser, Río! Ha sido una muerte en una revuelta y como concurrías el pueblo, comenzó a pedirle la gracia que siempre les hacía. Es costumbre de ustedes que suelte un preso el día de la Pascua. ¿A quién quieren que suelte? A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. ¡Barrabás o a Barrabás! Jesús partió con su cruz cuesta rumbo al Monte Calvario, azotado en todo momento por los soldados que lo custodiaban, a él y a dos ladrones que correrían la misma suerte. Inició entonces el vía crucis por las calles, circunvalación bajando por la Ignacio de la Llave, para continuar por la avenida Reforma y así enfilarse por la avenida López Mateos, hacia la capilla que se encuentra en lo alto de la colonia Adolfo López Mateos, donde sería ejecutado.